Yo estaba enamorado de una estúpida rosa hasta que me crucé con mi Julieta hermosa y aunque sea capuleto mi corazón es ciego y arde como el fuego por tan maravillosa mujer que en mi camino se vino a cruzar Me querían casar con un desconocido y sellar mi destino al lado de un patán Por suerte ha aparecido un joven muy sincero, él se llama Romeo y me viene a rescatar Lastima pertenece a una familia arquirrival Llegó el amor, adiós penas, voy a pensar que en la arena Mi alma gemela, mi sol, mi vida, mi manantial de eterna felicidad Llegó el amor todo el día y se llenó de alegría Mi corazón que antes sufría Lleno de ti ya siente que va a explotar Llegó el amor todo el día y se llenó de alegría Llegó el amor todo el día y se llenó de alegría Llegó el amor todo el día y se llenó de alegría